Hola que tal nuevamente amigos de Youtube, soy TF CoyoteF1 y aquí les traigo un resumen de las 500 millas de Indianapolis 2017 Bueno, como sabemos el pasado fin de semana también se disputaron las 500 millas de Indianapolis La edición número 101 de esta legendaria carrera estadounidense de monoplaza cenóvalos Como sabemos el ganador fue el equipo Andretti, pero no fue Alonso, el triunfo fue por parte del japonés ex Fórmula 1 Takuma Sato Y bueno, tanto el español Oriol Serbia y el bicampeón de Fórmula 1 Fernando Alonso realizaron un papel muy indigno Pero ninguno de estos dos cruzaron la bandera a cuadros Y bueno, vamos a hacer un resumen Como sabemos, tuvo una... voy a destacar la buena participación que tuvo Fernando Alonso Aunque... como sabemos, a muy poco el final terminó abandonando cuando iba remontando y terminó rompiendo el motor Fundió el motor cuando... fundió el motor cuando estaba remontando precisamente desde la séptima posición Y... como sabemos, eh... Takuma Sato luchó contra otro ex Fórmula 1 El británico Max Chilton y el brasileño Helio Castro Neves Y bueno... se ha unido Takuma Sato... bueno, Helio Castro Neves soñaba con unirse al Olimpo de pilotos Que ha vencido en cuatro ocasiones en las 500 millas de Indianápolis Y ese lugar fue ocupado por AJ Ford, Old User y Rick Mears Y bueno... fue un gran duelo entre... Duelo en Tapenske, el duelo Andretti-Penske Precisamente entre Helio Castro Neves y Takuma Sato Y bueno... y también, como sabemos... Eh... El japonés Takuma Sato perdió la oportunidad en 2012 Cuando se fue al muro en la última vuelta luchando por el triunfo con el escocés Darío Franchitti Eh... lo siguieron a Takuma Sato, Max Chilton, Toni Canan Eh... Juan Pablo Montoya, Alexander Rossi, Marco Andretti, Gaby Chávez y Calo Muñoz Y bueno... También, como sabemos... Eh... a falta de 15 vueltas abandonó Oriol Serviá Eh... Luchaba por el quinto puesto cuando ocurrió esto Y a falta de 21 vueltas... Eh... Abandonó el bicampeón español Fernando Alonso de Fórmula 1 Cuando el motor Honda dijo basta A 21 vueltas para el final Y... Y la actuación de el bicampeón español Fernando Alonso se puede calificar de excepcional Sin caer en ningún momento el top 10 Y... Y durante 27 vueltas lideró la carrera Siendo el tercer piloto que más vueltas lideró Eso sí también fue muy bueno, muy digno de Fernando Alonso Aquí pueden ver precisamente el... La parada en los pits de Alonso Y bueno... Eh... Ocurrió un accidente... Eh... Que provocó bandera roja Y... Y como sabemos... Eh... Eh... Esto ocurrió cuando... Jay Howard fue adelantado por Ryan Hunter Ray Y bueno... Y también podemos destacar que en el principio de la carrera Eh... Tuvo un accidente Scott Dixon Y pudo salir ileso del terrible y fuerte accidente que tuvo Como ustedes pueden ver en las imágenes Y bueno... 13 minutos que duró la carrera y 3 horas Y bueno... Y felicitaciones a Takuma Sato Aquí podemos verlo celebrando con leche Felicitaciones a Takuma Sato por la victoria Y bueno... Eh... Con esto me despido Nos vemos en otro video Adiós camifuera Adiós camifuera